hola qué tal mi gente antes que nada que dios lo bendiga a todos bienvenido nuevamente a strike tirándole señores nuevas noticias buenas noticias para el mlb no sé cómo usted lo vaya a tomar pero la mlb se muda a londres señores nuevo contrato entre el alcalde de londres y la mlb así que vamos a escuchar todo esto y más aquí en strike tirándole suscríbete activa la campanita notificaciones regalanos un like y sobre todo compartan el contenido así que vamos a ver rápidamente de qué se trata todo esto señores dice que la mlb y la ciudad de londres anuncian un contrato a un contrato a largo plazo dígase varias temporadas para la mlb llevar esos partidos para allá para londres se dirán y por qué bueno ustedes van a ver aquí algunos juegos que se han jugado allá señores londres como que tiene ese apetito de ver partidos de béisbol ya que una vez que jugaron allá fueron más de 60 mil personas a un estadio a ver unos partidos que llevó la mlb para allá así que vamos a escuchar todo esto y más aquí señores en me muevo esto por aquí para empezar con la información la mayor lee béisbol regresa a londres el comisionado de la mlb rodman free y el alcalde de londres sadik ken anunciaron el lunes una asociación a largo plazo entre la liga y la ciudad que incluye juegos de temporada regular para el año 2023 2024 y 2026 junto con otros eventos importantes durante los próximos cinco años o sea señores como bien lo dice ahí en esa imagen el acuerdo es de largo plazo durante cinco años van a tener movimientos allá en londres dice así que la primera incursión de la mlb en el reino unido se produjo en 2019 cuando los media roja y los yankee participaron en una serie de londres de la mlb dos partidos en london stadium que atrajeron cada uno a casi 60 mil fanáticos los jackie ganaron ambos juegos durante los cuales se anotaron un total de 50 carreras señores 50 carreras se anotaron en esos dos partidos o sea que señores ahí se hicieron carrera de vicio en los dos partidos que jugaron y lo atractivo aquí es señores la cifra de fanáticos que atrajo esos dos partidos como ustedes saben que la grande liga ahora en estos momentos está en su peor año de asistencia de fanáticos a los estadios esto sería un boom para ellos seguimos escuchando esas ese día fue señores yo creo que todos los aspectos de los juegos inaugurales de la mlb en londres fueron un éxito abrumador dijo rod manfrey en un comunicado estaba claro que los fanáticos de los deportes en londres tenían un gran apetito por el béisbol y esa pasión la compartía el alcalde can así que así como la comunidad empresarial y de los medios confiamos en hacer un compromiso a largo plazo con londres y esperamos regresar a la ciudad con más juegos de mlb eventos especiales para fanáticos y otras oportunidades para jugar y ver el juego ya señores la cosa va de bien a mejor el alcalde de la ciudad de londres dijo lo siguiente hoy es un día histórico para londres y el béisbol esta asociación a largo plazo con mayor y béisbol es ambiciosa e incluye juegos de temporada regular así como un programa heredado diseñado para aumentar la calidad de londinenses que miran y juegan béisbol a nivel de bases en londres o sea londres señores quiere integrar peloteros a la grande liga quiere que su país tenga peloteros de grandes ligas señores y eso bueno eso bueno que más países se unan porque así la cosa se va expandiendo recuérdense que si una cosa no tiene relevo se va muriendo o sea que es bueno que más es más países y más de eso europeo que es muy difícil que jueguen al béisbol se vayan integrando a esta a este béisbol que es uno de los mejores deportes que hay en el mundo seguimos leyendo el comunicado para complementar estos eventos mlb europa continuará realizando nuevos eventos de participación de fanáticos en londres conteniendo en londres perdón contenido ampliado centrado en el reino unido programas de participación de béisbol y otros arreglos de medios específicos de la ciudad para ayudar a continuar en el crecimiento de la popularidad del béisbol en londres para que ese país para que en ese país la gente tenga más hambre y más popularidad de ver béisbol así los numeritos de el deporte del béisbol seguirán aumentando un excelente ejemplo de esto es señores escuchen esto este mismo año 2022 un ejemplo de eso es que el home run delby que tendrá lugar en cristal pala en en el cristal palace park de londres el 9 de julio del 2022 dígase señores que el home run delby de este año según este comunicado será celebrado allá en el cristal palace park de londres el 9 de julio del 2022 la competencia contará con cuatro franquicias históricas escuchen esto los medias rojas los yankees los doyers y los cachorros de chicago cada equipo incluirá un ex jugador leyenda una estrella de softball o béisbol femenino superstar o sea señores que no es el home run delby de la grande liga no es ese home run delby yo pensaba que era el de la grande liga porque esto está eso iba a estar explosivo dice así un jugador de sistema de desarrollo local de esa región un rookie y un creador de contenido influyente de white card este exclusivo derby basado en puntos también se llevará a cabo en seúl el 17 de septiembre en la ciudad de méxico el 15 de octubre y en la ciudad de méxico el 15 de octubre o sea señores ellos están como le dije visitando varios países para que el béisbol siga creciendo y eso me parece súper bien señores me parece súper bien y me gustaría saber que tú opinas acerca de esto señores si te gustó este este acuerdo a largo plazo que hizo la grande liga rodman free con el alcalde can de la ciudad de londres o el país de londres así que ustedes me dejan por allá abajo lo que ustedes opinan acerca del caso así que mi gente gracias por la sintonía los invito a que se suscriban al canal activo en la campanita de notificaciones denle un buen like a el contenido para que youtube lo siga recomendando y sobre todo señores compartan este contenido seguimos trabajando fuerte para todos ustedes así que los quiero bendiciones y gracias por el apoyo que me están brindando mi gente nos vemos